Ok, es todo tú, es todo tú, un nuevo checkmate Hola a todos mis amigos youtuberos Hoy les voy a enseñar a cómo instalar, digo, a cómo habilitar el sonido en el Windows NT 4.0 En la versión final Bueno, este, primero vamos a hacer esto Bueno, hay que primero iniciar La máquina virtual, el NT Vamos a iniciar, a dar enter para ejecutar el NT Esto sirve para las, para Las cuatro, las cuatro visiones Workstation, Server, Enterprise Server y Terminal Server Vamos a ir a configuración, panel de control Y luego nos vamos a ir a multimedia Vamos a dar a la pestaña expositivos Y ponemos en agregar Buscamos uno que diga Creative Labs Sound Blaster 1.x-pro-16 Y damos a aceptar Ahora vamos a insertar el CD-ROM de Windows NT Y listo Vamos a continuar Eligiendo 220 Y aquí vamos a poner inactivo En dirección de E Diagonal S de la MPU-401 Vamos a poner inactivo Y luego Vamos a dar a aceptar Vamos a reiniciar ahora Y esperamos a que reinicie Se me olvidaba Antes de que reinicie Hay que quitar la imagen ISO Porque luego va a iniciar O sea, ejecutar la imagen ISO Y va a iniciar otra vez Una instalación de Windows NT Hay que quitarla para evitar eso Y vamos a enterar para Para iniciar Eligiendo el NT 4.0 Ahorita como vemos no tenemos sonido Porque no está ahorita habilitado El sonido de inicio Pero aquí veremos que está Habilitado Oye Bueno, ese ROM me sale Porque aquí no está bien configurada esta cosa Pues a usted no le va a salir Aquí no le va a salir Ahora aquí está Pregunta Y salir de Windows NT Bueno, espero que les haya gustado este tutorial No olviden visitar mi página web Y aquí no sé No olviden usar el link Que se le van a usar Este video Y la voy a apagar Y la voy a apagar Y la voy a apagar Debiose Debes Y la voy a apagar Y la voy a apagar Y bueno, así es no hay nada de este problema esto es porque tengo algo en el computador espero que les haya gustado este tutorial no olviden visitar mi página web www.lsfs010u.es.tl donde aquí podrán encontrar el sistema operativo bueno amigos espero que nos vemos pronto adiós